para esta actualización en la aldea nocturna han llegado muchos cambios uno de ellos y el más interesante es que ya no hay que esperar para entrenar las tropas se entrenan al instante y eso provoca que muchísimos jugadores pasen horas y horas atacando y hoy os presento el top 1 de perú se trata de carlos nail ahí estamos viendo una imagen brutal estando el top 1 de su país personalmente desde aquí le mando a mi felicidad un fuerte aplauso top 1 de un país desde su propio país es bastante complicado y siempre nos gusta ver cómo atacan cómo defienden y cómo han llegado a esas posiciones por aquí lo estamos viendo 6.576 copas es su récord y la verdad que está mamadísimo como estáis viendo vamos a ver su base rápidamente y ya vemos su defensa y luego su ataque porque esta serie sé que os encanta y aquí estamos viendo que no tiene la aldea maxeada le quedan algunos cuantos muros interesante interesante así que vamos con su defensa bueno 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 por aquí la tenemos carlos va a defender a jim sidd stk vamos a verlo le voy a meter al por 2 vale está cambiando las tropas cambiará algo más porque por ahora lleva bárbaro vale bárbaro arquera gigantes los rompemuros y un campamento de cañones ahí va a tope le voy a dar velocidad por uno vale están los cañones bastante bien los rompemuros rompen zona guay la máquina bélica todavía no lo ha colocado ahora la acaba de lanzar vale le da por supuesto hay que darle nada más lanzar al martillo eléctrico ya sabe a su habilidad y ahí estamos que llega un ojito ojito porque molesta muchísimo el arrojapiedra este porque madre mía lo que molesta el escupe lava vale 41% en serio luego con arquera hace el ayuntamiento no le voy a dar por dos porque no quiero comerme 14 arquera furtiva a lo lento que atacan conseguirá el ayuntamiento o no porque le queda 8 ya sólo es 7 consigue tumba del taller chicos yo creo que sí no uff está la cosa difícil guau guau le queda le queda lo hace lo hace lo hace por los pelos un poco mal un poco más y vemos un fail total es que me ha parecido increíble casi fail fail del todo yo iba a hacer un 49 guau pues vale vamos a ver ahora cómo ataca el mejor jugador de perú actualmente ha llegado el momento de carlos hemos venido a este vídeo por esto espero que lo compartáis todos los latinoamericanos con fuerza compartir este vídeo porque estamos viendo actualmente cómo ataca el mejor de perú que viva perú pero no sólo perú guatemala costa rica colombia chile méxico argentina que viva república dominicana cuba vamos vamos increíble increíbles los latinoamericanos siempre hay en el corazón vale pues estamos ahí con los pecas a tope por supuesto lleva a nuestros amigos los montapuercos este ejército me gusta bastante a mí ya sabéis que lo utilizo de hecho utilizo el mismo ejército no sé si llevaba dos pecas o un peca ahora lo averiguaremos no estaba atento al principio sé que todavía hay un peca en el campo y aparte la máquina bélica está rompiéndolo ha tirado un esbirro ha salido una bomba ahora ha tirado dos esbirros para darle caña a esa torre de arquera me parece bien porque así ha aprovechado el tanqueo de la máquina vale y ahí está se acerca si se acerca un poco más puede que pilla tres defensas no y a ver a ver a ver nada sólo pilló a un edificio que la verdad bueno 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 le hizo daño a esa estructura pero no creo que sea definitivo para derrumbarla sabéis chicos le vamos a dar por dos está tumbando actualmente el taller ahí está a tope lo hace lo hace ya con los esbirros efectivamente le hizo con los esbirros que tenía está consiguiendo porcentaje por supuesto ya ha ganado a partir del 52 y la segunda estrella se proclama ganador 78 por ciento por supuesto hay que buscar los edificios con menos vida y uno de ellos es el el recolector y luego estaba el almacén así que genial carlos acaba de marcar un 82 personalmente llevaba dos pecas yo sólo llevar un peca y ya 12 montapuercos él lleva dos pecas y nueve montapuercos no está mal no está mal así que chicos este vídeo lo ha protagonizado el top 1 de perú espero que os haya gustado yo por ahora me despido y nos vemos en el siguiente vídeo de class of clan como siempre a por todas y compartidlo si os gustó aquí termina este vídeo gracias a todos por verlos veo en el siguiente vídeo imposible perderlo el mejor contenido sobre clase of clans también los mejores vídeos sobre clase royal vídeos a diario para vuestra diversión hoy ha estado bien mañana